En una casa de adobe Ahí vivía de niño Mi infancia fue muy difícil Porque siempre carecía A veces comía frijoles Y a veces que ni eso había Pura salsita de chiles Para pasar la tortilla Con un vasito de agua Por Dios que eso es lo que había La carnera para ricos Que ni en mis sueños comía Mis padres muy preocupados Trabajaban todo el día Cornaleando de la gente Así es como ellos decían Ganándose unos pesitos Con eso nos mantenía Y con mucho respeto Para toda esa gente Que le tocó llevar una vida difícil Y supo salir adelante ¡Ánimo mi gente! Éramos muchos hermanos La comida no alcanzaba Mi madre nos racionaba Les juro que hasta lloraba Pues me quedaba con hambre Pero no podía hacer nada Pero no podía hacer nada La pobreza fue muy dura Lo digo casi llorando Soñaba que algún día Mi vida fuera cambiando Yo les juré a mis viejitos Que un día me verían triunfando Los años fueron pasando Y mi vida fue cambiando La promesa que yo hice A mí no se me ha olvidado Por eso ayudo a mis viejos Que por mí siempre han rezado Gracias a Dios tengo todo Lo que yo siempre he deseado Aunque carecí de niño Dios me lo ha recompensado Bendiciendo mi trabajo Pues todo él me lo ha dado Ya me despido cantando Yo ya les conté mi historia Nunca olvide sus raíces Aunque hoy vivan en la gloria Yo fui muy pobre de niño Pero alcancé la victoria Yo ya充yi que me znají I só me da Yo ya no voy a escuchar No me laelo T belto el dolor ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!